Deben mantener al rehén a salvo, fortifiquen la sala. El dron enemigo ha encontrado al rehén, prepárense para el asalto. Alambre extendido. Quedan 10 segundos. 5 segundos y contando. Pared reforzada. Los atacantes tienen al rehén a la vista. Dispositivo armado. Los atacantes tienen al revés. 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 Ha quedado expuesto Ha sido descubierto Alguien le sigue la pista Ha sido identificado Queda el último atacante Plástico listo Los defensores eliminaron a los atacantes ¡Suscríbete al canal!